del Intendente José Pedretti y de su esposa. Pedretti es el Intendente de Roldán. La presentamos a nuestra entrevistada, a Jorgerina Alfonso, que es concejala de Roldán, por el Frente Progresista Cívico y Social. Jorgerina, buen día, gracias por este contacto con Eire de Santa Fe. Buenos días, buenos días a la audiencia, y bueno, gracias por la oportunidad del espacio para poder contar lo que estamos atravesando como ciudad y como también legisladores de la ciudad. Primero, ¿cuál es la situación del COVID y del coronavirus en Roldán en estos momentos? La verdad es creciente de una manera preocupante con esta segunda ola, con casos de gente joven, muchos casos graves, debatiéndose entre la vida y la muerte, colas en el hospital esperando ser hisopados, escuelas con siete burbujas suspendidas, una situación alarmante, con un desgaste como todos los equipos médicos por la batalla que vienen dando desde hace tiempo, y la verdad una situación que con estas restricciones nuevas se va resistiendo también el tejido económico de los comerciantes más pequeños, ¿no? Jorgerina, y en medio de esta situación, ¿qué pasó con el intendente o qué está pasando con el intendente que se llama José Pedretti? El intendente a principio de año avisa que va a pedir una licencia para realizar un viaje a Brasil por gestiones de gobierno. Como corresponde, el cuerpo legislativo aprueba eso en gestión de gobierno. Después cuando se cierran el ingreso a Brasil, se ha suspendido ese viaje, y ingresa una nota donde pide que quede abierta esa licencia para cuando se resuelva esta situación de pandemia. Bueno, obviamente como nuestra función de oposición es constructiva y no obstaculiza las funciones del gobierno, se acepta. Con la condición de que cuando vaya a hacer el uso de esa licencia, comunique al Consejo. Claro, claro, cuando vaya a Brasil por cuestiones de gobierno, diga, bueno, ya está, ahora puedo ir, me estoy yendo. Claro, pero en realidad, claro, me estoy yendo o voy a hacer uso de esa licencia que ustedes otorgaron. Sí, ¿y qué pasó? Acá se fue, ingresa una nota donde dice, bueno, esto último que te comento, y nos enteramos el jueves en el trabajo en comisión que, bueno, que se había ido sin aviso. O sea, no avisó, se fue. No, no, se fue. Se fue junto con su esposa, que es la presidenta del Consejo, o se fueron. Ah, la esposa es la presidenta del Consejo. Él es el intendente y esa es la presidenta del Consejo. ¿Y a dónde se fueron? No, desconocemos, porque en la nota vergonzosa que pasó, que ingresó a la sesión siguiente, uno sabe que para organizar un viaje no lo hace de un día para otro, menos que el viaje, bueno, requiere una cierta preparación. Todos lo sabemos, ¿no? O sea que en la última sesión la presidenta sí sabía de que se iba a ir. Claro, se iba a ir ella. Pero no lo corresponde, porque digo, los concejales saben, tenemos la obligación de avisar nuestras ausencias, que son a las sesiones y también a los trabajos en comisiones, y se las informamos a la presidenta del Consejo. Por lo menos acá es así, si la presidenta se va con él, porque es la esposa, queda céfara en la municipalidad. La municipalidad no, porque el Consejo, ¿qué hace? Sube el vicepresidente primero al presidente, y en lugar del presidente sube al intendente interino, y el vicepresidente segundo sube al presidente del Consejo. Pero perdón, Jorgelina, Jorgelina, a ver. Yo creo que te hago esta aclaración. Sí. El cuerpo legislativo de la ciudad de Roldán está compuesto por seis miembros en total. Para que funcionen las comisiones necesitás tres concejales. Ayer no teníamos cuórum para hacer despacho. Solamente una comisión con dos miembros pudo dar cuórum. Había dos concejales. Jorgelina, perdón. Nadie sabe dónde está el intendente de Roldán, porque a Brasil no puede ir. Nadie sabe. No. Oficialmente, él, como corresponde a su rol de funcionario público, además que éticamente, le corresponde ponerse a la altura de la situación y del esfuerzo de todos los, como te decía hoy, médicos, docentes, trabajadores sociales, que están dando una batalla a brazo partido en un contexto de pandemia, corresponde estar a la altura de la situación. Sí, sí, estar ahí. Ahora, nadie sabe dónde está. ¿Y nadie sabe cuándo vuelve o sí saben cuándo vuelve? No, porque la nota bochornosa que presenta, que es de un renglón y medio, comunica que se va desde el 23. La posteriori de esa nota, que todavía no ingresó en el orden del día, porque es también parte de una estrategia, la presidenta del consejo anuncia que por un mes no va a estar presente en el consejo. Ah, ¿un mes? La esposa del intendente, que es... Sí, ¿un mes? Un mes. Y quiere, de alguna manera, compensar esto, diciendo que va a donar su dieta al área de salud. Pero, perdón, perdón. En medio de la crisis del coronavirus, el intendente de Roldán y su esposa se van. Nadie sabe dónde están. Y lo que deja escrito la presidenta del consejo, que es la esposa del intendente, es nos vemos en un mes. En un mes. Y ella tampoco dice dónde está. No tiene explicación tampoco de dónde se va. Pero, perdón, aquel permiso que pidieron hace tiempo para ir por un viaje de trabajo a Brasil, obviamente no están trabajando en Brasil porque no van a estar trabajando en Brasil un mes, y además menos en Brasil, porque está prohibido ir a Brasil. Recién decías, oficialmente no sabemos a dónde está. Y extraoficialmente, ¿qué se dice? Ah, oficialmente que están en un viaje de placer y de todo hay en los rumores de la ciudad. Por eso no quiero caer en un error en este sentido, ¿no? Pero que están en el exterior, estamos haciendo nuestras averiguaciones para tener precisiones y para pedir lo que corresponde, porque hay que entender que claramente el Consejo habilitó una autorización para un viaje de gestiones de gobierno con algunos días que podían ser de licencia de sus vacaciones, no irse de vacaciones. Ahí está la gran diferencia. Y la nota, nunca, el despedido de permiso, nunca incluyó a la Presidenta del Consejo. O sea que acá hay un error grave y una falta de respeto a la institucionalidad que se da porque hay un relajamiento, por decirlo de manera elegante, después de 20 años de estar en el poder. Increíble. Sí, y una irresponsabilidad. Cuando el barco está complicado, porque estamos muy complicados, yo digo acá, si en Santa Fe mañana desapareciera el Intendente sería un escándalo. Si el Jatón se fuera, no dijera dónde, y la esposa dijera volvemos en un mes, sería un escándalo. Esto está pasando en la ciudad de Roldán, está pasando en la provincia de Santa Fe. Acá me dicen, se fue a vacunar. Es probable, ¿no? Pero un mes. Puede ser todo, puede ser irse a vacunar, puede ser irse a Disney, Miami o donde sea. Pero puede ser todo y lo lamentable es que nos manejemos con esta liviandad, porque todos sabemos de la tensión que genera en muchos de los ciudadanos la palabra política. Pero la política es maravillosa y los políticos no somos todos iguales. No todos. Hay grandes políticos como lo que estamos viendo en este tiempo, que el exgobernador Lichy está peleando entre la vida y la muerte por no ser parte de la vacunación VIP, por ejemplo, y quien nos ha dejado también un legado importante en su gestión de gobierno, ¿no? Veníamos acostumbrados a un respeto de las instituciones y la verdad que ahora es grave lo que está pasando. Bueno, Jorgerina, gracias por atendernos. Se ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Jorgerina Alfonso, concejala de Roldán.